J.A.C. es una empresa de automóviles sinos, la cual se encuentra siempre creando, innovando y liderizando la industria del automóvil. Hoy en día, se abre la búsqueda de un mejor futuro. Como una de las empresas claves en China, los bienes generales de J.A.C. ascienden a los 104.000 millones de dólares. La tasa de crecimiento es más de 808.3% desde 1997 hasta el presente. Hoy en día, las ganancias totales de J.A.C. están por el orden de los 46.96 millones de dólares y la producción anual de vehículos es de 301.000 unidades.